Hola chicos, nos encontramos nuevamente en uno de los lugares maravillosos que tiene El Salvador. Se trata del Cihuatehuacán, ubicado específicamente en el departamento de Santa Ana, en el cual está dedicado para familia y amigos. Vamos a recorrer cómo es este maravilloso lugar. Acompáñenme. Te contaré una breve historia de este hermoso lugar llamado El Cihuatehuacán. Este se inauguró en el mes de abril, en el año 1973, precisamente en las vacaciones de Semana Santa, en aquel entonces. El Cihuatehuacán, su nombre de origen es Nahuatl, que significa la ciudad de los sacerdotisas, y tonizas o hechiceras. Este centro turístico salvadoreño nos hace tener conciencia de la importancia de conservar la naturaleza, ya que te hacen sentir bien y muy relajado. El Cihuatehuacán, en el tiempo atrás hasta la actualidad, han realizado unas mejoras, con el fin de que las personas turistas vengan a visitarnos y se lleven una experiencia única y maravillosa. En este sitio podrás encontrar muchas piscinas, toboganes de diferentes estilos y tamaños. También los turistas tendrán la oportunidad de pasearse por los hermosos jardines para que puedan estar en contacto con el medio ambiente. Además, se encuentran áreas para pínic, anfiteatro, pequeños restaurantes y también algunas canchas para hacer deporte o recreativas. No se puede dejar a lado que para las personas amantes del descanso se han instalado 10 camañas adicionales, senderos teatonales y merenderos alrededor del turicento. Déjame decirte que la entrada para adultos es de 1.50 de dólar. Los turistas extranjeros pagan 3 dólares. Los niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años entran totalmente gratis. Este fue el pequeño recorrido que te hice para ti sobre el Cihuatehuacán. Espero que te haya gustado y los horarios para que puedas venir a visitarlos es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y media a 4 de la tarde. Nos esperamos y espero que me vuelvas a ver en el siguiente video. ¡Gracias!